¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Labrador! ¡Repartidor! ¡Todo listo! ¡Señor Lopardo! ¡Por favor entregue hoy estos paquetes a la familia Hamster! ¡Sin problema! ¡Muchas gracias! ¡Deja de correr, Lomo! ¡Lo me atrasarán! ¡Oye! ¡Fuera de mi camino! ¡Mis paquetes! ¡Peligro! ¡Señor! ¡Lo llevaré a la estación de policía! ¡Ok! ¡Mis paquetes! ¡Por suerte están todos a salvo! ¡Señor Lopardo! ¿Por qué mi paquete no está aquí todavía? ¡Por favor, deseprisa! ¡Mi paquete! ¡Mi paquete! ¡Oh no! ¡Se me acaba el tiempo! ¡No se preocupe, señor Lopardo! ¡Lo ayudaremos! ¡En serio! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Señor Lopardo! ¡Su paquete! ¡Oh! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Señor Lopardo! ¡Señor Bisonte! ¡Su paquete! ¡Wow! ¡El sheriff labrador me entregó mi paquete! ¡Entrega de paquete! ¡Wow! ¡Paquetes! ¡Está aquí! ¡Mío! ¡Mío! ¡Este es mío! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Vamos al siguiente lugar! ¡Qué fácil! ¡Pero este camino no es! ¡Ten cuidado! ¡He estado aquí muchas veces! ¡No se preocupen! ¡Síganme! ¡Señorita Cabra! ¡Sus paquetes! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Al siguiente lugar! ¡Tengan cuidado! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Vamos hacia abajo! ¡Espérenme! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Vamos! ¡Señor Topo! ¡Entrega de paquetes! ¡Gracias! ¡Que tenga un buen día! ¡Usted también! ¡Wow! ¡Entregas paquetes incluso en el mar! ¡Señor Leopardo! ¿Te has encontrado alguna vez con un tiburón? ¡No! ¡Ah! ¡Tiburón! ¡Por aquí! ¡Eso estuvo cerca! ¡Señor Tortuga Marina! ¡Sus paquetes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por fin terminamos! ¡Ahora a disfrutar un poco de chocolate caliente! ¡Ups! ¡Cómo es que hay más! ¡Oh! ¡Estos son para la familia Hamster en la colina Hamster! ¡No se preocupen! ¡No está lejos de aquí! ¡Era verano la última vez! ¡No podemos conducir en la nieve! ¡No se preocupen! ¡Podemos caminar! ¡Esto pasa a menudo! ¡Ay! ¡Demasiada nieve! ¡¿Qué hacemos?! ¡Estos paquetes tienen que ser entregados hoy! ¡Es urgente! ¡Uy! ¡Hace tanto frío! ¡Papi! ¿Cuándo podemos arreglar la puerta? ¡Chau! ¡Cuándo lleguen los paquetes! ¡El repartidor vendrá pronto! ¡Chau! ¡Señor! ¡Míreme! ¡Podemos usar zancos! ¡Ja! ¡Hey! 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 ¡Ja! 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 ¡Ja ¡Muy cuando llegara el repartidor! ¡La puerta salió volando! ¿Está volviendo? ¡Aquí está su puerta! ¡Y sus paquetes! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Ya está todo arreglado! ¡Bien! ¡Qué calentito! ¡Muchas gracias! ¡Me mando un poco de chocolate caliente! ¡Qué delicioso chocolate caliente! ¡Los repartidores trabajan muy duro! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Los repartidores son como superhéroes! ¡Entregan paquetes y cartas de un lugar a otro de forma rápida y segura! ¡Están ocupados entregando un montón de paquetes todo el día! ¡Incluso con viento y lluvia! ¡Su duro trabajo nos hace la vida más fácil! ¡Así que recuerden dar las gracias al repartidor cuando reciban un paquete! ¡Dentista! ¡Ay! ¡Me duele mucho el diente! ¡No te preocupes! ¡Déjame mirar! ¡Abre la boca! ¡Tienes una caries! ¡Pero no es muy grave! ¡Yo me encargaré! ¡Ya está! ¡El dolor se ha ido! ¡Mira! ¡Wow! ¡Genial! ¡Miren esto! ¡Muchas gracias, Dr. Hamster! ¡Soy un dentista! ¡Yo solucionaré todos sus problemas dentales! ¡Tengo otro paciente! ¡Adelante! ¡No! 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 ¡Es un monstruo! ¿Dónde están todos? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Doctor Hamster? ¡Oh, Sheriff Labrador! ¡Hay un monstruo aterrador! ¡Sí! ¡Todos estamos muy asustados como para salir! ¡No tengan miedo! ¿Cómo se ve este monstruo? ¡Es súper alto, súper fuerte y su pelo es como un enorme nido de pájaros! ¡También hace un sonido súper aterrador! ¡Ahí! ¡Ese es el sonido! ¡Tobi! ¡Vamos a ver! ¡Allí! ¿Realmente hay un monstruo? ¡Vamos a echar un vistazo primero! ¡Cuidado! ¡Dobi, sigámoslo! ¡Oh, no! ¡Te voy a atrapar! ¡Se escapó otra vez! ¡Estamos aquí de nuevo! ¡Oh, la clínica dental! ¡Así que ha estado corriendo alrededor de la clínica dental! ¡Si corremos en la otra dirección, nos encontraremos con él! ¡Oh, eso tiene sentido! ¡Lo sabía! ¡Hey! ¡Toma esto! ¡Tobi, detente! ¡Ese es el señor León! ¿Qué? ¡Oh, cielos! ¡Señor León! ¿Qué sucede? ¡Me duelen los dientes! ¡Pero tengo miedo de ir al dentista! ¡Te los arrancaré! ¡Oh, por eso has estado corriendo alrededor de la clínica! ¡Auch! ¡Me duele cada vez más! ¡Vamos! ¡Vayamos con el dentista antes de que empeore! ¡No! ¡No quiero ir! ¡No te preocupes! ¡Los dentistas no dan miedo! ¡Hola! ¡Soy el Dr. Hámster! ¡Abre la boca, por favor! ¡Oh! 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 ¡Comiste muchos dulces y no te cepillaste los dientes! ¡Eso te causó caries! ¡Oh, no! ¿Qué hago? ¡No te preocupes! ¡Puedo ayudarte! ¡Muy bien! ¡El tratamiento ha terminado! ¡Wow! ¡Ya no me duele! ¡Aquí! ¡Mira tus dientes ahora! ¡Oh! ¡Ah! ¡Y! ¡Oh! ¡Mis caries están curadas! ¡Gracias, Dr. Hamster! ¡Y ojo! ¡Miren mis dientes, chicos! ¡Señor León! ¿Sigue asustado? ¡Para nada! ¡A partir de ahora me haré chequeos regularmente! ¡He sufrido tanto porrada! ¡Ja, ja, ja! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! Niños, los dentistas nos ayudan a mantener los dientes sanos y a tratar los problemas dentales. ¡Si nos duele un diente, tenemos que ver al dentista de inmediato! ¡De lo contrario, empeorará! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uf! ¡Cuidado con los maestros falsos! Mucha gente ha sido estafada últimamente, así que debemos recordar a todos que tengan cuidado. ¡Ajá! ¡Su consola de juegos! ¡Vamos a casa a jugar! ¡Ajá! 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 Sheriff Labrador, muchas gracias De nada, por cierto, mucha gente ha sido estafada últimamente Así que por favor tengan cuidado ¿Estafada? Ajá, si ven a un extraño, por favor tengan cuidado Vamos a informar a los demás Aquí estoy, la maestra de las estafas, hora de entrar en acción ¿Quién es? Hola, si llenan esta encuesta pueden llevarse un juguete gratis Mucha gente ha sido estafada últimamente, así que por favor tengan cuidado Lo siento, no lo necesito Espera, ¿por qué no cayó en la trampa? Hola, soy Señora Oveja, la maestra ¡Señora Oveja! Bienvenida a nuestra casa, por favor pase Una maestra visitante ¿Tengo una idea? ¿Quién es? ¡Hey! ¡Oh, cielos! ¡Lo siento mucho! ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Estás bien? Estoy bien ¿Ustedes? Soy la maestra Anne de preescolar de sus hijos ¡Ah, pero no te hemos visto antes! ¡Soy nueva! Bueno entonces, hola maestra Estos son unos materiales de la escuela, por favor haga cien copias ¡Ah! ¿Cien? ¡Eso es mucho! ¡Gracias! No hay problema, las haré ahora mismo Papi, todavía queremos jugar ¡A jugar! ¡Juguemos! Papi, está ocupado Yo jugaré con ustedes ¡Tarán! La hormiga se está mudando de casa ¿Quién quiere ser la hormiguita? ¡Guau! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo seré la hormiguita! Su maestra es tan simpática ¡Se lo creyó! Pretender ser una maestra realmente funciona Mucha gente ha sido estafada últimamente Así que por favor tengan cuidado Entendido, Sheriff Labrador ¡No puedo ver nada! ¡Cuidado! ¡Señor Ganso! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Y qué son todas estas copias? La nueva maestra Anne me pidió que hiciera copias ¿La nueva maestra Anne? Sí, ella visitó mi casa Pero mis hijos dicen que no la han visto antes ¡Oh no! Ella podría estar fingiendo ser una maestra ¡No puede ser! ¡Ella está cuidando a mis hijos! ¡Rápido! ¡A la casa del señor Ganso! Veamos cuál hormiga puede mover las cosas más rápido ¡Soy yo! ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¿Todo listo? Ahora voy a llevarlos al parque de diversiones ¡Suban al auto! ¡Sí! Papá no ha vuelto todavía Voy a esperarlo ¡Esperaremos a papá también! ¡Silencio y suban al auto! ¡Listo! ¡Oh no! ¡La policía! ¡Papi! ¡Papi! ¡Mis hijos! ¡Démonos prisa! ¡Oye! ¡Eten el auto ahora mismo! ¡No pueden atraparme! ¡Mi nueva consola de juegos! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Mi nueva tele! ¡Ew! ¿Qué hago? ¡Ya vienen! ¡Vamos a chocar! ¡Peligro! ¡Garra voladora! ¡Ella no es una maestra! ¡Papá tendrá más cuidado a partir de ahora! ¡Antel! ¡Eres tú otra vez! ¡Vendrás con nosotros! ¡Charla de seguridad con el sheriff labrador! ¡Niños! ¡Tengan cuidado con los extraños! ¡Los extraños pueden fingir ser otra persona para engañarlos! ¡Pueden fingir ser un repartidor, un técnico o incluso un profesor! ¡Así que tengan cuidado y manténganse atentos en todo momento! ¡Uf! ¿Quién robó las tijeras de oro? ¡Con mis maravillosas tijeras te haré ver fantástico! ¡Papá! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Yeah! Mi cabello se ve genial Mi papá es increíble Tus tijeras de oro son fantásticas Que tengan un buen día Siguiente Señor Tony, por favor arrégleme el cabello de esta forma No hay problema Con mis maravillosas tijeras te haré ver fantástico ¿Dónde están mis tijeras? ¡Perezoso! ¡Señor perezoso! ¿A dónde se fue? ¿Dónde están mis tijeras de oro? ¡Mis tijeras! ¿A dónde fueron? Señor Tony, ¿qué sucede? ¡Sheriff labrador! ¡Alguien robó mis preciosas tijeras de oro! ¿Qué? ¿Han sido robadas? ¡Sí! Por favor, ayúdame Si no las encuentro, tendré que cerrar mi peluquería No te preocupes No existe un caso que no pueda resolver El señor perezoso y las tijeras desaparecieron al mismo tiempo, ¿no? ¡Exacto! Normalmente, perezoso cuida las tijeras de oro ¡De seguro fue él quien las robó! ¡He esperado un mes para poder cortarme el que me he hecho aquí! ¡Lo encontraré ahora mismo! ¡Aaah! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo siento! ¡Lo siento! El señor perezoso se mueve muy lento y ha estado en el baño por un tiempo Él no pudo haber robado las tijeras de oro ¿Estás diciendo que se desaparecieron muy solas? Todo crimen deja una marca Deben haber pistas que todavía no hemos encontrado ¡Oh! Esto se ve como la huella de un niño ¡Esta es la ropa de mi hija! ¿Dónde está Pequeña Pony? ¡Estaba aquí hace un minuto! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Pequeña Pony puede estar en peligro! ¿Qué? ¡Debemos ir a buscarla ahora mismo! ¡Cielos! ¡Mi bebé! ¡Los rastros terminan aquí! ¡Separémonos y busquémosla! ¡Entendido! ¡Pequeña Pony! ¡Mi cabello! ¡Pequeña Pony! ¿Dónde estás? ¡Pequeña Pony! ¿Es esto cabello? ¡Es de mi hija! ¡Pequeña Pony! ¡Ariñé tu ropa! ¡Lo siento! ¡Cuidado! ¡Papá! ¡Oh, cariño! ¿Estás bien? ¡Ay, papi! Pequeña Pony, las tijeras son muy peligrosas ¡Mira! Tu muñeca se lastimó Por favor, ten mucho cuidado ¿Está bien? Está bien, tendré cuidado Señor Tony, por favor mantén tus tijeras lejos del alcance de los niños ¡Por supuesto que lo haré! Charla de seguridad con el sheriff labrador Chicos, herramientas filosas como las tijeras y cuchillos son muy peligrosas Porque te pueden lastimar fácilmente Nunca jueguen con ellas Cuando hagan manualidades, asegúrense de usar tijeras seguras También, los padres deben mantener todas las herramientas filosas lejos del alcance de los niños Recuerden, la seguridad es lo primero ¡Cuidado con las termitas! ¡Despacio! ¡De vuelta en nuestra cabaña! ¡La he extrañado tanto! ¡Mi caballito favorito! ¡Ten cuidado! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Cielos! ¡Solgamos de aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Solgamos de aquí! ¡Ayuda! ¡Hay algo tenebroso en mi casa! ¿Hola? ¡Hola! ¡Démonos prisa! ¿Qué le pasó a la puerta? ¡Señor conejo! ¡Ayuda! ¡Aquí abajo! ¡Subámoslos! ¡Oh! ¡Sheriff Labrador! ¡Hay algo tenebroso en la casa! ¡Mire! ¡Mi casa está toda destruida! ¡Señor conejo! ¡Vayan a un lugar seguro! ¡Nosotros nos encargamos! ¡Oh! ¡Oh! Toda la madera está dañada, pero las partes de metal están bien! ¡Ata! ¿Quién nos está intentando engañar? ¡Sal ya! ¡Ups! ¡Oh! ¡Dobby! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¡Escuchen! ¡Dentro de la pared! ¡Oh! ¡Vi algo! ¡Papillón! ¡Usa tu dispositivo! ¡Miren esto! ¡Super Minibot Detector Twitty! ¡Tadá! ¡Aquí no hay nada! ¿Qué? ¿Dónde está Twitty? ¿Dónde está Twitty? ¡Twin Twitty! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hachoo! ¡Twin Twin! ¡Ahí estás Twitty! ¡Twin Twin! ¡Have la tarde! ¡Twin Twitty! ¡Twin Twin! ¡Twin Twin! ¡Oh! ¡Se han comido el interior de la pared! ¡Hay algo ahí! ¡Twitty! ¡Persíguelo! ¡Twin Twin! ¡Twin Twin! ¡Ah! 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 ¿A dónde se fue? ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Aquí también! ¡Son un montón! ¡Tweety, haz zoom! ¡Tweety! ¡Ah, termitas! ¡Les encanta masticar madera! ¡Con razón! ¡Todos los muebles están arruinados! ¡Tweety! ¿Qué es eso? ¡La termita reina! ¡Oh, no! ¡Las termitas soldado están con la reina! ¡Tweety, corre! ¡Tweety! ¡También hay termitas voladoras! ¡Tweety! ¡Miren esto! ¡Activando el modo de vuelo! ¡Tweety! ¡Tweety! ¡Tweety, buen trabajo! ¿Qué está sucediendo? ¡Las termitas están saliendo! ¡Cuidado, vamos afuera! ¡Cuidado, vamos afuera! ¡Son demasiadas! ¡Por la ventana! ¡Por la ventana! ¡Por la ventana! ¡Cuidado! ¡Su casa está dañada por termitas! ¿Qué hacemos ahora? Necesita profesionales que se ocupen de ellas. ¡Déjenos las termitas a nosotros! ¡Vamos! Las termitas pueden dañar la madera. Si su casa está vacía, asegúrense de mantenerla ventilada y seca para mantener alejadas a las termitas. ¡Ok, entendido! Charla de seguridad con el sheriff labrador Niños, las termitas son bichos a los que les gusta comer madera. Mastican muebles y edificios de madera. Si encuentran termitas en su casa, díganle a sus padres que se ocupen de ellas. Ingeniero de construcción ¡Mira mi excavadora! ¡Estamos atascados! ¡Qué apretado! ¡Esta puerta necesita un arreglo! ¡Démosle a la casa un cambio también! ¡Genial! ¡Gay, lo logramos! Comamos pastel ¡Wow, huele delicioso! La casa está arreglada, comamos ¡Yay! ¡El grisón está guardiado! Lo arreglé ¡Wow, genial! ¡Adi! No se preocupen, es solo un clavo suelto en la pared ¡Wow, genial! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Es un monstruo! ¡Corren! ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh, no! ¡La puerta no se abre! ¡Hola! ¡Soy el sheriff labrador! ¡Sheriff labrador! ¡Hay un monstruo en mi casa! ¿Qué? ¡Estaremos allí enseguida! ¡Rápido! ¡La puerta está bloqueada! ¡Rápido! ¡Sheriff labrador! ¡El monstruo está en la casa! ¡Es muy aterrador! ¡Salió de debajo del piso! ¡Y escupe agua! ¡Está aterrador! Debe haber algún problema ahí dentro. ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¿Quién se esconde ahí? ¡Auch! ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Toby! ¡Hey! ¡Oh! ¡No es un monstruo! ¡Es la sombra del agua! ¡Ah! 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 ¡Qué está pasando aquí! ¡Hey! ¡El suelo se ha agrietado y levantado! ¡No hay ningún monstruo! ¡Es solo la caza rompiéndose! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Todos salgan de aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah! 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 ¿Están bien? ¡Sheriff labrador! ¿Encontró algún monstruo? ¡Ah! No hay ningún monstruo, pero su casa tiene un problema. ¡Se va a derrumbar! ¿Qué hacemos ahora? ¡Contacten con el equipo de construcción ahora mismo! ¡Somos el equipo de construcción Castor! ¡Scaneando la casa! El muro de soporte está dañado. ¡La casa tiene problemas porque el muro de soporte está roto! Los muros de soporte son esenciales para la seguridad de una casa. Si se cambia o se daña, la casa podría caerse. ¡Santo cielo! ¿Así qué es eso? Ya no repararé la casa por mi cuenta. Nosotros nos encargaremos de la casa. ¡El equipo de construcción Castor! ¡Listo! ¡Guau! ¡Nuestra casa se ve hermosa! ¡Esto es asombroso! ¡Nuestra casa es segura ahora! ¡El equipo de construcción Castor es increíble! ¡Yo también quiero ser un ingeniero de construcción! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador Niños, los ingenieros de construcción son profesionales que diseñan y construyen casas. Si necesitan reformar su casa, deben dejárselo a ellos. ¡No intenten hacerlo ustedes solos, porque podría ser muy peligroso! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uf! ¡Peluquero! ¡Hola, Tony! ¡Bienvenidos, chicos! ¡Por favor, hazme un corte de pelo refrescante! ¡Yo quiero un hermoso cabello rizado! ¡Y quiero un peinado fresco! ¡No hay problema! ¡Yo me encargo! ¡Van a ver si genial! ¡Síganme! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Vamos a lavarte el cabello primero! ¡Santo cielo! ¿Qué es eso? ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Es un gran apoyo de Pelusa! ¡Gárren! ¡Algo anda mal! ¡Vamos! ¡Esperen! ¡Hey! ¡Aún no está listo! ¡Ah! 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 ¡Ah tan aterrador. ¡Jeris, labrador! ¡Esa gran bola de pelusas se comió mi Scooter! ¡Y nos estáis también! ¡No se preocupen! ¡Nos encargaremos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Señorita Flamingo! ¡Déjame ayudarla a levantarse! ¡Húrala! ¡Mi pulsa! ¡Gran bola de pelusas! ¡Alto ahí! ¿Dónde está Dobby? ¡Estoy justo aquí! ¡Dobby! ¡Oh, no! ¡Tobby! ¡Hay tantas cosas dentro de la bola de pelusas! ¿Eres ovejita? ¡Cariño! ¡Cariño! ¿Dónde estás? ¡Oh, oh! ¡Ovejita! ¡Mami! ¡Ahí estás! ¡Señora oveja! ¿Qué está pasando? ¡Oh, mi hijo no ha querido cortarse el cabello! ¡Así que su cabello se puso tan largo que ni siquiera podía ver con claridad! Estaba a punto de llevarlo a la peruquería, pero de repente se escapó! ¡Sí! ¡Pero solo di unos pasos y luego me enredé con el cabello! ¡Así que eso es lo que pasó! ¡Lo siento mucho! ¡Necesitas cortarte el cabello! ¡Vámonos! ¡Bienvenido! ¡Parece que hace tiempo que no te cortas el cabello! ¡Toni! ¡Por favor! ¡Hazle un refrescante corte de cabello a él también! ¡No hay problema! ¡Yo me encargo! ¡No te preocupes! ¡Estaremos aquí contigo! ¡Te lo prometo! ¡Te encantará tu nuevo corte de cabello! ¡Primero! ¡Vamos a arreglar este cabello! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡No te preocupes! ¡Puedes confiar en mí! ¡Ticos! ¿Pueden ayudar a sostener su cabello? ¡Claro! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Este peinado te queda muy bien! ¡Mi cabello ya no me tapa los ojos! ¡Y me siento mucho más ligero! ¿Ves? Cortarse el cabello no da miedo en lo absoluto. ¡Incluso te hace ver mejor! ¡Ajá! ¡Me encanta cómo me veo ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Charla de seguridad con el Sheriff Labrador! ¡Niños! Mantener nuestro cabello arreglado y prolijo nos ayuda a vernos frescos y limpios. Cuando necesitamos un corte de cabello, podemos pedir ayuda a un peluquero. Los peluqueros no solo nos cortan el pelo, sino que también pueden hacer todo tipo de peinados. ¡Poderosa Max! ¡Mi arma secreta por fin está lista! ¡Poderosa Max! ¡Sal! ¡Guau! ¡Poderosa Max! ¡Poderosa Max! ¡Caciu! ¡Ah! ¡Cielos! ¿Por qué es tan pequeña? Bueno, parece que hemos fallado. ¡Achú! ¡No esperaba que fuera tan poderosa! ¡Mi invento funcionó! ¡Ah! ¡Guau! ¡Oh! ¡Qué ruidosa! ¡Consíguen algún dulce! ¡Mira! ¡Dulces! ¡Tapiu! ¡Tapiu! ¡Déjate jugar! ¡Que alguien la detenga! ¡Tapiu! ¡Piu! ¡Ahora estás encerrada ahí! ¡Piu! 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 ¡Ahora estoy muy enfadada! ¡Piu! 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 ¡Súper rayo congelador! ¡Dumby! ¡Dumby! ¡Yay! ¡Lo logramos! ¡No! ¡Oh, no! ¡Mi pose! ¡Piu! 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 Día de deportes divertidos ¡Bienvenidos al Día de Deportes para Perros! ¡Justo a tiempo! ¡Aquí vienen los jugadores! ¡Es Tommy! ¡Y estos son los superpremios de hoy! ¡Wow! ¡Un helado enorme! ¡Debo ganar el primer lugar! ¡Bueno! ¡La primera categoría es... ¡Dominadas! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Dubby va a perder! ¡Dubby! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Qué rindas! ¡Huele bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Dominadas! ¡El ganador es Duby! ¡Qué bien! ¿Yo? ¡La segunda categoría es... ¡Búsqueda de olores! ¡Veamos quién puede encontrar más con su nariz! ¡El primer objeto es... ¡Un patito de goma! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Lo encontré! ¡Tan rápido! ¡Bien! ¡El siguiente es una llave! ¡La encontré! ¡No puede ser! ¡Siguiente! ¡Una sandía! ¡Sandía! ¡Para aquí! ¡La tengo! ¡Siguiente una naranja! ¡La tengo! ¡Una manzana! ¡La encontré! ¡Y qué tal esto! ¡Una cereza! ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Búsqueda de olores! ¡El ganador es Duby! ¡Ahora la categoría final! ¡Carrera a pie! ¡Qué piernas tan largas! ¡Jugadores en sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Qué rápido! ¡No puedo seguir! ¡Dobby! ¡No te rindas! ¡Dobby! ¡Mira arriba! ¡Helado! ¡El mío! ¡Estoy un pelivar! ¡No! ¡Oh! ¡El ganador es Duby! ¡Yay! ¡Impresionante! ¡Felicidades Duby! ¡Eres el ganador de hoy! ¡Hora de la entrega de premios! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Mi helado! ¡Pesas! ¡Así que el helado era para el tercer lugar! ¿Quieres intercambiar premios? ¡Claro! ¡Por favor! ¡El pelotero me da picazón! ¡Alcolín! ¡Nunca me atraparás! ¿Adónde fue? ¡Debe estar escondido cerca! ¡Nunca imaginarás que estoy en el pelotero! ¿Qué es esto? ¡Es la cola de la comadreja! ¡Oh! ¡Entonces te escondes aquí! ¡Mira esto! ¡Nadie puede huir de mí! ¡La llevaré a la estación de policía! ¡Impresionante! ¡Me pica mucho la cara! ¡Pica! ¡Pica! ¡Me pica todo! ¡No puedo soportarlo! ¡No me pica! ¡Oh! ¡Oye! ¿Por qué me estás copiando? ¡No! ¡No es eso! ¡A mí también me pica! ¡Oh! 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 ¡Me pica! ¡Me pica mucho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pica tanto! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Que alguien me ayude! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡No puedo rasgarme el cuello! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo alcanzar mi cuello! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Peligro! ¡Diez puntos! ¡Fantástico! ¡Puntuación perfecta! ¡Pequeña jirafa! ¡Me pica mucho! ¡A nosotros también! ¡Sé el flabrador! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ustedes vayan al hospital! ¡Yo resolveré esto! ¡Todo listo! ¡Mucho mejor! ¡Gracias, doctor! ¡Comandreja! ¿Qué estás haciendo aquí? De repente le dio comezón, así que lo traje aquí primero. Sheriff Labrador, ya salieron los resultados. Todos tienen picazón debido a alergias en la piel. ¿Pero todos al mismo tiempo? ¿Fueron todos al mismo lugar? ¿Al mismo lugar? Toby, ¿has estado en algún lugar especial últimamente? Además de patrullar, también he estado en la tienda de donas, helados y hamburguesas. ¡Todos son lugares de comida! ¡Ah! ¡Hay uno más! ¡Fui al pelotero cuando atrapamos a Comandreja! ¿El pelotero? ¡Yo también estuve allí! ¡Nosotros también! ¡Puede haber un problema con el pelotero! Toby, quédate aquí para el tratamiento. ¡Papillón, vamos! ¡Este pelotero tiene un problema! ¡Papillón, mira! ¡Los niños están comiendo en el pelotero! ¡Y tirando basura por todas partes! ¡Ah! ¡Algunos ni siquiera se quitaron los zapatos! ¡Parece que no saben mantener limpio el pelotero! ¡Señor rinoceronte! ¡¿Podemos entrar?! ¡Adelante! ¡Señor rinoceronte! ¡Adelante! ¡Oh! 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 ¡Serif labrador! ¡Señor rinoceronte! ¡No debería manejar las cosas así! ¿Qué? ¿Hay un problema? ¡Súpergafas! ¡Póntelas! ¡Hay tantos gérmenes! ¡No me extraña que me pique! ¡Cielos, qué pica son! ¡Oh, no! ¡El pelotero está perdiendo aire! ¿Qué está pasando? ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Papillón! ¡Ahora! ¡Salgamos de aquí! ¡Eso fue aterrador! Ahora todo está bien. Lo siento. Es mi culpa. Me aseguraré de que el pelotero se mantenga limpio de ahora en adelante. Espero que sea así. Ahora, vamos al hospital. Charla de seguridad con el sheriff labrador. Niños, cuando juguemos en el pelotero, tenemos que mantenerlo limpio para que los gérmenes no se propaguen y no se enfermen. Si todos ponemos de nuestra parte, podremos jugar de manera segura y divertida. ¡Por favor, recuérdenlo! Los Nunchakus del Oficial Toby ¡Por fin estamos aquí! ¡Guau! ¡Es un excelente lugar para practicar! ¡Saquemos nuestro equipo de campamento! ¡Entendido! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Tenemos demasiadas cosas! ¡Déjamelo a mí! ¡Mis Nunchakus pueden hacer cualquier cosa! ¡Hurra! ¡Guau! ¡Eso es asombroso! ¡Quiero ver una película al aire libre! ¡No hay problema! ¡Poderosos Nunchakus! ¡Puta! ¡No! ¡Otra! ¡Ya! ¡Otra! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Olvidé el abrebotellas! ¡Yo me encargo! ¡Poderosos Nunchakus! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Ouuh! ¡Un cocodrilo! ¡No me persigas! ¡Uuuh! ¡Aaah! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ja, ja, ja! Antel, la maestra del disfraz ¡Oh, no! ¡La policía me ha reconocido otra vez! Pero, soy Antel, la maestra del disfraz ¡Mírenme! ¡Poderosa máquina de disfraces encendida! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué? ¡Esto! ¡Esto es! ¡Es horrible! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Wow! ¡El disfraz de sirena es tan bonito! ¡Ah! 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 Este no... ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¿Por qué soy un árbol ahora? ¡Una oruna, eso hace cosquillas! ¡Otra vez! 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 ¡Perfecto! ¡La policía no me reconocerá esta vez! ¡Alto ahí! ¡Oh, no! ¡Tú! ¡Tú! ¡Te ves igual a mí! ¿Cómo es posible? ¡Te tengo! ¿Por qué hay dos alpacas ladronas? ¡Yo! ¡Yo no lo soy! ¡Yo soy Antel! ¡Santo cielo! ¡Eres Antel! ¡Estás bajo esto! ¡No puedo creerlo! ¡Hajajajajaja!